Ya comenzó la feria gastronómica más importante de Lima Norte, la feria Invita Perú, en el Parque Zonal Yoke Yupanqui de los Olivos. Durante 11 días tendremos lo mejor de la comida peruana. Hay más de 120 restaurantes y guariques presentando diversos platos criollos y también fusiones, especialmente preparadas para la tercera edición de Invita Perú. En esta oportunidad para Invita estamos presentes con el cuy con papas, el cuy picante, los chicharrones con mote, los tamalitos, las humitas, el caldo verde, la miel con quesillo. Acá me presento en Invita Perú con los tres platos que estoy presentando de la costa, de la sierra y de la selva. Mira, aquí tenemos de la costa, tenemos con su camote frito y su chicharrón. Y el otro plato tenemos de la sierra con el chanchito, la canchita, el mote y la papa guairo, es de la sierra. Y para este lado tenemos de la selva, tenemos el chicharrón, tenemos la yuquita, tenemos el madurito. Estamos en Invita Perú ofreciendo comida criolla, pachamanca de tres sabores al horno, pollo, cordero y cerdito. Tenemos arroz con pollo, con papa a la huancaina, arroz con pato, con papa a la huancaina, seco de cordero con frejoles, picante de cuy. La feria gastronómica Invita Perú se ha dividido en varias zonas. Una de ellas y la que más llama la atención es el espacio denominado Perú a la Brasa, donde se podrá disfrutar de diversos platos como el chancho al palo, el pollo al cilindro, la caja china y la pachamanca. Esta oportunidad nos ha dedicado a participar en Invita Perú, este es nuestro segundo año. Lo que ustedes ven, lo que ustedes aprecian, chanchito al palo y carnero al palo. Son platos oriundos del Valle del Mantaro, del centro de Huancayo específicamente, de donde somos originariamente nosotros. Pero que nosotros ya radicamos muchos años acá en Lima y tenemos nuestro restaurante en Surco Viejo, Surco Pueblo, por eso de ahí viene el nombre también. En Invita Perú, en los olivos, también vamos a encontrar la caja china de Juan Talledo. Buenas tardes, señor. ¿Qué ha preparado especialmente para esta feria de Invita Perú? Hemos preparado un chanchito a la caja china, que este chanchito tiene 7 horas de cocción. Acá no se contamina ni con humo, ni con ceniza, nada. Esa es una cajita térmica de acero, donde se hace todo y tiene el chanchito. ¿Al público a venir a Invita Perú, que recién empieza la feria? Que se acerquen acá a saborear, ya que a veces en mistura no han podido probarlo. Acá las cosas están cómodas, al gusto del paladar. Gracias. 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 Gracias.